I made it through the wilderness So now I'm leading through Bueno, estamos con Wendy Vandoncelar Una gran artista, tiene una gran formación Arranqué con la gimnasia Empecé con el ballet Luego hice artística también También competí en aeróbica Que quedé clasificada para ir a Japón Y bueno, después empecé con todo el tema De la gimnasia aeróbica, de competencia Trabajé en BOOM, que es un placer trabajar en BOOM, la verdad El baile tiene algo de erotismo Que es muy poderoso Y bueno, eso hace que la mayoría de los hombres Se sientan atraídos, de repente tengan ciertas fantasías Realmente es muy parecido Operaciones, sí Las lolas, a mí me gusta estar bien conmigo mismo Pero en realidad fue también para el trabajo De repente si fuera solamente para la vida diaria No lo hubiera hecho Pero al trabajar con Rafa Que se necesita una estética determinada Se hizo así que, como necesario Mi familia está medio acostumbrada Porque lo hago desde siempre Y bueno, es difícil Pero ya es algo que viene conmigo Y no tengo problema al momento de decir Tengo que ir a bailar a un lado Yo tengo un hijo de 8 años Pero bueno, es parte del trabajo Y es lo que más me gusta hacer Entonces hay que hacerlo así Me encanta, es una pasión que tengo Y bueno, es parte del trabajo ¡Suscríbete al canal!